¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebusich Extraction En este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver todo el contenido que trae esta actualización que ya cuando estéis viendo este vídeo estará disponible para todas las plataformas A mí me han dado acceso unos cuantos días antes La verdad que no sé cuándo me van a dejar publicar este vídeo, pero cuando lo tengáis pues ya sabéis que esta actualización está disponible para todo el mundo, ya podéis probar todo esto que vais a ver en este vídeo completamente gratis, así que está perfecto. Yo tengo que decir que ya he visto lo que hay, lo que han metido con esta actualización y la verdad que está bastante, bastante guapo. De hecho bueno, quiero que me dejéis abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis, qué os parece lo que vais a ver este vídeo, si os gusta, si no os gusta el por qué. Tengo ganas, la verdad pero bueno, lo primero que vemos en este caso en pantalla es un propio evento que, como digo, cuando estéis viendo este vídeo estará ya disponible próximamente este mismo día pues tendréis el gameplay jugando el evento y tal ¿vale? Que parece ser que es un evento modo horda que sinceramente pinta bastante bastante guapo, se llama spillover la verdad que pinta bastante, bastante guapo porque parece ser que es un modo horda como digo, no tengo ni idea porque no me ha dado tiempo para probarlo pero lo más interesante es que por primera vez, diría en este caso con el evento nos acompañan sus estudios particulares, sus desafíos particulares que solamente vamos a poder completar jugando el evento. Esto lógicamente nos incita a jugar más al evento porque estos desafíos supongo que nos darán más experiencia en los personajes y en el progreso REAC. Así que la verdad que está bastante, bastante interesante. Ahora volveremos a los estudios porque bueno, han metido una cosa bastante, bastante guapa pero primero me quiero ir a los agentes porque como bien estáis viendo ahora mismo, amigos y amigas, han metido a Zofia han metido a Zofia nuevo personaje de Rainbow Six Extraction Zofia, ya la conocemos espero que en un futuro metan nuevos personajes pero de momento tenemos a Zofia como nuevo operador en Rainbow Six Extraction por lo que se ha filtrado además, parece ser que también van a llegar personajes como Jackal y Echo pero eso no se sabe son filtraciones pero de momento lo que sí sabemos y lo que sí es oficial y lo que os vais a encontrar dentro del juego es en este caso a Zofia básicamente su habilidad ya la conocemos puede disparar granadas aturdidoras y de impacto que en este caso afectarán por supuesto a los Arceas y bueno, como su pasiva como parece que estamos en el LOL pues básicamente de pasiva pues tiene que es inmune a todo tipo de efectos de cegadora en este caso por parte de los Arceas es decir en este caso las bueno, los sembradores las bueno, las minas estas cegadoras que ponen los sembradores pues en este caso no le afectarán a Zofia no sé si las esporas cegadoras le afectarán también eso habría que verlo pero 100% lo que son las minas de los sembradores 100% no le afectará a Zofia así que la verdad que está bastante bastante guapo por parte del armamento que tenemos de primeras nos dan el mejor arma del juego una de las mejores armas del juego en este caso su LMG su ametralladora la LMG como segunda arma principal tendríamos en este caso la M762 su bueno, su segunda arma principal en este caso bueno, aquí tiene tres bueno, tiene cuatro armas principales que cojones pero bueno en el juego normal en R6 su segunda arma principal en este caso la M762 el fusil de asalto que la verdad que no está nada mal pero por supuesto perfeo la LMG como tercera arma principal nos dan la Scorpion Evo y como cuarta arma principal por último nos darían la escopeta FO que yo tengo que decir que la he probado y no tiene nada del otro mundo así que lo tenemos por ahí de pistolas pues ya nos dan desbloqueado en este caso lo que es la RG15 vale la pistola con mira típica de los polacos que la verdad que está bastante, bastante interesante y lo que son uniformes y todo esto pues aquí más o menos podéis ver pues como le queda ¿no? la verdad que me impacta ver a Sofía dentro del juego me parece una completa locura está muy guapa está muy guapa la verdad por supuesto tendréis vídeo jugando con ella no os preocupéis amigos pero bueno ya podéis estar dejando un like y una suscripción por si queréis ver ese vídeo joder que es completamente gratis así que nada bueno desafíos por supuesto nivel 1 el progreso de cada personaje ya lo sabéis básicamente pues bueno le irán añadiendo cosas al personaje aquí por ejemplo nivel 10 se repone uno de habilidad de cada granada cada 120 segundos wow se le repone uno de de su unidad en este caso granada de impacto normal y granada aturidora me gusta la verdad habría que que levearla al 10 pues en cuanto salga sinceramente más cosillas en este caso que han metido con esta actualización pues en este caso nos vamos al apartado de tecnología y aquí vemos dos apartados crisis le damos al apartado de crisis y tendríamos la primera tecnología react pues puesta en este caso que hayan metido en el juego después de su lanzamiento en este caso la torreta automática y tengo que comentar una cosa esta torreta automática no la puedes conseguir de otra forma que en este caso jugando el evento por eso los estudios que os he comentado de este propio evento para conseguir esa metralladora automática que vamos a poder colocar en joder una misión normal y corriente vamos a tener que llegar en este caso al quinto estudio al quinto desafío del evento para en este caso conseguir la torreta automática matad a Arquias con el arma principal o secundaria 500 Arquias por eso os digo que el evento la verdad que pinta bastante bastante bien así que si esta tecnología react esta nueva torreta se incorpora a la nueva tecnología react pero que solamente vamos a poder conseguir jugando el evento así que la verdad que sus cosas interesantes sus cosas interesantes tiene así que la verdad que mola bastante tendremos que ver como es esta ametralladora como es esta nueva utilidad dentro de lo que es la partida por supuesto también lo tendréis en el canal próximamente ya sabéis suscribiros para no perderos ningún vídeo de ese estilo y nada chavales simplemente es eso de tienda no han metido nada más de códice tampoco han metido nada nuevo así que realmente es todo eso lo que han metido nuevo evento con estudios particulares para el mismo que solamente vamos a completar jugándolo agentes han metido a Zofia y en este caso de tecnología han metido la torreta automática que solamente vamos a poder conseguir jugando el evento que supongo que durará siete días así que sí gente espero que os haya gustado este vídeo un placer como siempre like suscribirse y se agradece y próximamente este mismo día tendréis el gameplay jugando el nuevo evento así que nada gente un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!